Hola amigos de ExoReptil, yo soy Bruno Sarabia y Franco Mancini. Han pasado 48 horas desde que Chase, la aiguana verde, fue rescatada. Quédense con nosotros para conocer más de su recuperación. Y también tendremos un video sobre el caimán. Quédense con nosotros. Hola amigos de ExoReptil, ya estamos en el segundo día de la recuperación de nuestra iguana Chase. Les recordamos que ella fue rescatada de una familia que viene del norte del Perú, que no le ha dado un buen trato. Les queremos contar un poquito de las cosas que le estamos dando, cómo estamos haciendo para que ella pueda estar bien. Empezamos con una cosa que es muy importante y creo que es la base de todos, la temperatura. Para eso, tenemos acá un foco, marca ExoTerra, que es muy recomendable, que se llama foco infrarrojo. Sí, pues como pueden ver, este es un foco de 100 watts. Bueno, igual este tamaño, podría ser uno de 50, pero como se ha medido una recuperación, queremos que tenga lo mejor, digamos. O sea, no queremos rescatimar en nada. Y bueno, como pueden ver acá, lo tenemos prendido alrededor de 8 horas al día. Y bueno, el resto del tiempo la tenemos en el sol, porque como muchos de ustedes sabrán, esto hay que complementarlo con un foco UVB, para que la vitamina D se convierta en la vitamina D3. Pero como ahorita estamos en medio de una recuperación, está constantemente en el sol, constantemente. Está en un patio en el cual le cae el sol. Y puede tener una recuperación más natural, digamos, más natural. Y es muy importante que recuerden que esto no reemplaza bajo ninguna circunstancia o punto de vista a luz del sol. Hay gente que le pone ese tipo de focos pensando que también tienen luz UVB, lo cual es falso. Pero estas luces solamente sirven para calentar, nada más. Acuérdense que la luz del sol o los focos UVB son muy importantes para que su animal pueda metabolizar la vitamina D3 y que llegue a los huesos. ¿Qué bien de eso? Ya tendré algún video sobre las especificaciones de la vitamina D y la vitamina D3, para las que no sepan qué es. Exactamente. Bueno, segundo paso y segundo punto importante en la recuperación de cualquier reptil, ya sea una lagartija, sea una tortuga, sea una iguana como Chase, es hablar de las vitaminas. Acá tenemos una vitamina para reptiles, si la ven ahí, que es marca Cera. Las vitaminas marca Cera son líquidas. Y aparte de esta, tenemos una más, que es vitamina marca Exoterra, que la pueden comprar en cualquier pet shop cercano a su casa. Y esta vitamina viene en polvo. Sí, pues nosotros para aplicarse la Chase, la mezclamos con su comida, con básicamente lechuga. Y bueno, solamente basta una cucharadita que te viene en el mismo paquete, está todo indicado, una vez al día. Y bueno, es una buena forma de recuperar toda la vitamina que ha perdido, calcio, todo. Tienen que leer bien y ahí están todos los complementos que tienen. Así es, efectivamente. El tema de los reptiles que no están en estado salvaje, es muy importante complementarles con unas vitaminas que sean bastante poderosas. Bueno, y el tercer punto importante para una recuperación sana y rápida también, es el tema de la alimentación. Bueno, con la comida es importante que el animal, si está en estado un poco triste o está en estado caído, o está en estado con heridas, con fracturas, tienen que ser lo más variado que se pueda. Acuérdense de eso, es un punto importante. Y tengan en cuenta, aparte de eso, que el tema del verde. Ajá, tiene que tener el 60% de la comida que coma, valga la redundancia, tiene que ser de color verde. Puede ser lechuga, alfalfa, entre otros. Pero no hay que olvidar que tiene que tener, como dijo Bruno, variedad. Puede darle arándanos, fresas, plátanos. Y podrán ver acá una lista de lo básico que le pueden dar a una iguana para que se recupere. Bueno, y para una iguana que también esté recuperada, no es para nada malo, ¿no? Dárselo. Así es. Y, por último, queremos recordarle a todos nuestros amigos de Xoreptil, que es importante que la iguana coma un 70% de verduras y un 30% de frutas. Ellas en estado libre comen flores, comen plantas, y una parte mínima lo comen en frutas. Es importante no darle un exceso de frutas, ya que se le puede generar un problema intestinal. Acuérdense de eso. Sí, pues, y bueno, nada más que agregar, en el segundo día de recuperación de Chase, tendrán, no sabemos si todos los días, pero continuamente tendrán cómo va mejorando. Como pueden ver, están con bastante fuerza de lo que estaba el día de ayer, aunque siga un poco alterada, ¿no? Bueno, así es. Nada más, ¿no? No, nada más. Le mandamos un abrazo a todos los que nos están viendo por allá, por Chile, por México, Venezuela. En Colombia también. En Colombia tenemos bastante gente que nos escribe correos. Le queremos decir que estamos haciendo todo lo que podemos por responderles a todos al mismo tiempo. Es un poco difícil cuando recibimos 10 correos, 20 correos diarios. Pero, nada, mandarles un agradecimiento especial y un abrazo para todos ustedes. Sí, muchas gracias y, bueno. Ah, y tienen un video próximamente de El Caimán. Esperemos que les guste. Y, bueno. Nada más. Muchas gracias. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Y, bueno. Gracias por ver el video.